Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión, vamos a repasar los nuevos y escasos vistazos a la segunda temporada de What If, por medio del material promocional. Pero antes de empezar, quiero invitar a todos ustedes al Connect Your Day 2023. Y es que el evento nos dio un código de descuento que pueden usar a la hora de comprar sus entradas en SpecialTicket.net. Les dejo el link para que compren sus entradas acá abajo en la descripción. El evento se llevará a cabo este 9 y 10 de septiembre. En el Centro de Convenciones de Costa Rica. Habrán muchas actividades, torneos de videojuegos y les recomiendo que abren desde ya porque van a querer comprarlo todo. Y como es costumbre en estos eventos, habrán brutales invitados. Entre ellos tenemos a Carolina Rabasa, Shihori Nakane y al que más me emociona a mí, Troy Baker. Actor de voz y captura que es una leyenda del mundo de los videojuegos. Y es que le dio vida a personajes como Joel Miller, Booker LeWitt, Sam Drake, Joker, entre muchos, muchos otros. Así que ya saben, con este código obtienen 5% de descuento a la hora de comprar sus entradas en SpecialTicket.net. Y espero verlos por allá. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Ok, la cosa es que en estas últimas semanas han salido una que otra figura de algunos personajes que veremos en esta segunda temporada de What If? Que, de momento, no cuenta con fecha de estreno oficial por parte de Marvel Studios. Pero de eso hablaremos más adelante. En cuanto a los vistazos, tenemos el de tres personajes que veremos en esta nueva temporada. Arrancamos con Tony Stark, de quien tenemos un mejor vistazo a la Hulkbuster hecha en Saqqara, para el episodio que protagonizará junto a Gamora. Otro personaje que vuelve es Steve Rogers, con este vistazo de la Iron Stomper para la segunda temporada. En cuanto a los nuevos personajes, Marvel Legends reveló el primer vistazo a Goliath, alter ego de Bill Foster, personaje que conocimos en Ant-Man the Wasp. Florence Fishburne, de hecho, confirmó que volverá para darle voz a este personaje en la segunda temporada de What If? De hecho sea de paso, Lego también dio otro vistazo a este mismo personaje, con una minifigura donde sostiene a Ant-Man, por lo que podríamos suponer que este personaje también volverá en su capítulo. Ahora, sobre el estreno de esta segunda temporada no se ha dicho nada de forma oficial. Solo tenemos que el insider Can We Get Some Toast afirmó hace un par de días que Marvel Studios está considerando un estreno entre diciembre de este año y enero de 2024, y que el primer episodio no sería el de Tony Stark con Gamora. Y bueno, queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de esta ocasión. Si te gustó, déjamelo saber con un buen hermoso like. Si no estás suscrito, es gratis, me ayuda mucho. Sígueme en mis redes sociales y sin más que decir, me despido. Chao, chao. 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 Gracias.